muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde la ganadería que es en enamorados coméntenos giovanni que es lo que podemos observar acá que buenas nuevas nos tiene por aquí hola christian gracias por venir a grabar los vídeos para la gente que te sigue por tu canal el salvador en el campo efectivamente estamos desde ganadería gs en cantón tulima el municipio de anamoros próximamente también vamos a estar en unos corrales a la orilla de la carretera a la altura del cantón el albornoz o cantón de limón casería el albornoz puede decir ahí por la ceiba para estarle sirviendo un poquito mejor a las personas que vienen de lugares un poquito más lejano y bueno como siempre estos vídeos hemos comentado pues que nosotros lo que estamos tratando es de mejorar la genética en nuestros datos ganaderos y también vendemos genética de alta calidad para que las personas que quieran mejorar sus razas de cualquier raza nosotros podemos ayudarlos podemos asesorarle muchas veces en lo que necesita porque hay personas que dicen yo quiero ser ganaderos pero pero no sabe hasta a dónde quiere llegar o cómo quiere llegar o en cuánto tiempo quiere lograr sus objetivos entonces nosotros este tenemos un poquito de experiencia que lo estamos utilizando para ayudarle también al ganadero para que ellos puedan que su ganadería pueda ser restable en un futuro muy bien y qué animales podemos observar acá que cruce giovanni contanos bueno esta esta es una ternerita guir pues ella es que hoy ha ido de nuestro toro jaguar es una ternera que no es 100% guir es hijo de una vaca que tiene un poquito de indo brasil con guir pero pero me tiene un buen toro es lo que el ganadero necesita meter un buen toro para ir mejorando porque también si quieren comprar razas puras son bien caras porque la genética es cara no es barata entonces pero con un animal regular pero con un buen toro van a ir mejorando de a poquito la genética de sus gatos ganaderos muy bien incluso acá en el fondo podemos observar otros animales por acá pues este es un ternero guirolando este es podríamos decir que es nieto de nuestro toro es hijo de una de las gemelas y las primeras hijas del toro que nosotros tenemos acá que ha sido gran campeón a nivel nacional en la raza guir lecher muy bien y este otro que vemos al costado ese torito es un hijo de una vaca sarda negra con un toro guir esa esa es el cruce que él tiene pues él no salió pero como rojo que ya sacó más la sangre del tata que de la mano y la verdad que tenés para diferentes ganaderías podemos observar para doble propósito y para la leche también ver si acá tenemos como le decía pues allí el ganadero que sabe o él dice que raza quiere meter o que cruce y de esa forma nosotros le ayudamos a darle el toro de la raza que él necesita por ejemplo una inquietud que los amigos a veces nos preguntan es que por ejemplo yo tengo un cruce por ejemplo de la raza brahman o un brahman con con guir pero o sea yo desconozco qué toro puedo echarle a determinada raza de animales que tengo en mi corral pero en sí para doble propósito que animales que tienen acá van a servirles mucho es que si los amigos tienen un encaste digamos de brahman con bronce o de brahman con holting lo que pueden seguir haciendo es meterles un girolando o un encaste de bronce con brahman o un encaste de guir con bronce o pero lo ideal sería un girolando pero si el encaste que tienen es más ahora tiene más oreja que 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 encaste lechero entonces lo que tienen que hacer es meterle un toro quizás un puro digamos un bronce y digamos un holting este pero si ya quieren sacar más oreja o más resistencia pues lo que tienen que hacer es meter un animal cebucano cual es el animal que está dando buenos resultados acá en el trópico pues principalmente es el guir segundo lugar se puede decir que es el el guserat el sardo negro porque son toros de doble propósito que le van a ayudar a levantar su ganado y también le van a dar un poquito de leche las rodillas porque de eso se trata así sea para que para que crie las crías una vaca tiene que ser buena para la leche o sea que le saquen un poquito de botellas de leche entonces es lo que tiene que hacer la gente muy bien lastimosamente acá algunos ganaderos no han entendido que si les mete un toro que ellos sepan cuál es la descendencia o cuál es la genética que trae ellos van a saber cuál es la genética y no van a meter otro animal o otro toro que sea de la misma sangre y de esa forma si le meten de la misma sangre va a degenerar la genética va a degenerar la raza entonces si le meten de otro otro digamos la misma raza pero en otra sangre van a mejorar sus animales esa es la diferencia de comprar un toro que sólo lo miren qué bonito a un animal que sepan la genética o la raza que trae aquí vemos en este grupo de van y que tienes un buen grupo de hembras por ejemplo esta que vemos al frente una hembrita queda más o menos oscila este esa la entre cuatro y seis meses esa es hija de una brahman pura y eso es algo va a ser muy bueno eso es con terneras para vientre pues no son terneras para descarte la verdad mira y eso es bien interesante porque la recomiendas mucho para los amigos ganaderos esta novilla bueno principalmente hay las crías que ella tenga van a ser muy buenas digamos que el amigo que la compre compre una novita una ternera pura no va a bajar de dos mil dólares pero si cuando ya le para no va a tener un ternero que le van a dar 500 dólares sino que va a tener una novilla que la cría de ella sea hembro sea varón no va a bajar de los 1500 dólares entonces esa es la ganancia que puede obtener un cliente que compre una novilla una ternera buena y pura como ellas dos ahí están ahí se ven ellas dos porque son hijas de la del mismo toro y de vacas similares en bramas muy bien y es que básicamente eso es lo que requiere el ganadero vea muy buenas madres que veo por ejemplo que en el peso este pues a pesar que estamos en una época que a veces resulta costoso porque se invierte mucho ver pero aún así siempre recuerdan muy buen peso los animales que tienes por acá sí sí es que es que por ejemplo nosotros hemos aprendido a desarrollar los animales por ejemplo de 0 a 3 meses es en un lugar que tienen que estar y con diferentes alimentos de 3 a 8 meses en otro tipo de alimentos y tenemos que tener animales casi que de la misma edad porque porque si tenemos animales más grandes el más grande siempre le pega el pequeño y lo deja comer menos entonces este animalito que comer menos no desarrolla como debería de desarrollar cuántos animales tienes disponibles acá porque a veces claro hay animales que no les tiene mucho cariño o pienso dejarlo como animales de reemplazo y quizás uno diga pues a ver si los vende a los amigos que nos ven por ahí en este grupo pueden haber unos dos animales que no se venden pero de ahí la demás si la podemos vender muy bien y mira cuál es tu contacto y puedes decirlo acá para que puedan contactarse contigo los amigos incluso qué buena noticia que van a tener un lugar más cercano por ahí en santa rosa de lima bueno nuestro contacto como siempre cristian los amigos se pueden comunicar con ustedes hay en su canal y si no pues directamente en mi whatsapp 78 70 61 33 y pues si se comunican con ustedes pues ustedes son el enlace y dan garantía del producto y de la calidad que nosotros siempre hemos vendido porque pues gracias a dios tratamos de ayudarle al ganadero y tenemos un prestigio que que si nos equivocamos en lo que nos vendemos pero es muy poquito lo que nos equivocamos porque tenemos los testimonios de los de los clientes que nos han dicho que así le ha resultado lo que nosotros le hemos vendido en su momento si eso pasa realmente uno no tiene superpoderes para adivinar al 100% es básicamente siempre hay ese margen de error como cualquier persona o cualquier ganadero pero siempre uno se rebusca para que siempre seleccionen muy buenos animales incluso amigos la dirección vía gps está ubicada en internet pueden colocar ganadería que ese en su navegador de google y pueden ahí buscarle para dar más rápidamente acá con la ganadería pues no 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 se nos pierdan es un nuevo detalle que quería explicarles pueden poner como lo repito ganadería que ese enamoró si ahí les va a salir vea incluso vamos a dejarle un recorte por acá en pantalla a continuación para que vean cómo pueden colocar y que pues sea más fácil que ustedes lo ubiquen pero sin duda que falta aún más que ver por acá la ganadería que ese así que vamos a mostrarles a continuación el siguiente vídeo que espero que lo disfruten esto es juguetona no es que es bravo